Música Medical Shapes es una empresa que surgió de la idea de una odontóloga y docente de la Universidad CES y un ingeniero de diseño de productos de AFID. Esta empresa innovadora que nació hace dos años fue incubada en el Parque del Emprendimiento de Medellín y está vinculada a la Universidad CES. Cuando yo empecé odontología acá en la facultad, en el CES, digamos que yo tuve que hacer ciertas prácticas con unos modelos y cuando empecé a realizar esas prácticas, primero usaba los dientes de otra referencia tipo odonto, se me caían, no quedaban bien, la mordida no cuadraba con la realidad. Ese fue como el primer problema que tuve grande, que entre diente y diente cambiaba demasiado la posición y eso hacía que para mí fuera muy difícil manejarlo. Segundo, no era real como con lo que yo encontraba en la boca de un paciente, no se acercaba a lo que yo había practicado previo, entonces como que ese cambio tan brusco de lo que practiqué a lo real hizo que viéramos la necesidad de hacer algo que fuera un poquito más real, que fuera basado en humanos. Por eso fue que creamos este producto, para darle a los estudiantes la posibilidad de cerrar esa brecha y que ellos puedan practicar en algo como si fuera un paciente real, ponerlo en los simuladores que simulan la posición del paciente, practicar con piezas o objetos que nosotros usamos en la clínica que en la simulación no lo hacíamos. Entonces como todos esos objetos que ya usamos gracias al producto que creamos han hecho que se cierre esa brecha y que el estudiante tenga una experiencia mucho más real a lo que debe ser. Este fue el primer prototipo que nosotros desarrollamos, ya lo consideramos un producto mínimo viable, era algo que podíamos probar, que podíamos validar que sí cumpliera ciertas funcionalidades y cuando nos acercamos por primera vez a la Universidad CES, llegamos con este modelo. Entonces les mostramos que todos los dientes se podían remover, que podían hacer ciertas prácticas, que los dientes por dentro tenían los conductos iguales a los de una persona normal y que con esto podían hacer las prácticas que ellos estaban buscando poder realizar dentro de la universidad. Mi experiencia aquí con MESH ha sido pues en aprendizaje muchísimo. Pues estamos hablando de última tecnología, impresoras 3D, diseños digitales, con el ingeniero David, que es como mi jefe pues como a cargo en esos momentos, es con el que he aprendido pues como todo ese proceso, porque para mí es totalmente nuevo esto del diseño y las impresoras 3D. Pues he estado trabajando antes como muy convencional pues como a lo de antes, pero ahorita pues con esa experiencia y la oportunidad pues que me ha brindado la Universidad CES y el proyecto MESH, es genial, he aprendido muchísimo. Este proyecto con dos líneas de trabajo, una educativa y otra clínica, tiene como propósito que los estudiantes de odontología puedan mejorar sus prácticas académicas con un dispositivo llamado TOM, que es un tipo odonto o modelo de la cavidad bucal, con el que los profesionales pueden usar guías digitales para mejorar el bienestar de los pacientes, reducir los tiempos de los procedimientos y los riesgos de complicaciones en las cirugías. TOM es el producto que nosotros creamos, es un tipo odonto odontológico multipropósito. Nosotros lo que hicimos fue como coger todas las prácticas que los estudiantes hacen durante toda la carrera y unirlos en un solo producto, entonces ellos lo compran desde el primer semestre y lo usan durante todas las carreras, lo único que tienen que cambiar son como los dientes, según la práctica que vayan a realizar y pues permite como integrar toda su carrera en un solo modelo y hacer incluso prácticas que antes no se podían hacer, como por ejemplo sacar las cordales, hacer cirugías, suturar, todo eso no lo podíamos hacer, ya si lo podemos hacer con la ayuda de TOM. Y este es el modelo que hoy en día estamos comercializando en diferentes universidades, como ven pues ha sufrido ciertos cambios, los cuales fueron necesarios para que cumplir con las expectativas que tienen las universidades a la hora de adquirir estos modelos, que tuviera una encía blanda para que ellos pudieran hacer prácticas de suturas, aquí en la parte interna vienen los terceros molares para que puedan hacer cirugía de cordales, entonces todos esos complementos los fuimos evolucionando de la mano de la Facultad de Odontología de la Universidad CES. Otra cosa es que nosotros también tenemos otra línea clínica, en esta línea clínica nosotros nos encargamos de hacer procedimientos o prototipos para ayudar a los profesionales a hacer guías quirúrgicas, es decir, poner un implante en un sitio específico con una angulación específica planeada previo a la cirugía, teniendo en cuenta la tomografía y la anatomía del paciente, o sea del cráneo y lo que él tiene en boca, planificar ese caso y con toda esa información decirle al odontólogo, usted puede entrar por aquí, hacer esto así y hacer que un plan de tratamiento sea mucho más predecible, tener unas ventajas en cuanto a procesos posquirúrgicos, entonces el paciente no se nos va a inflamar tanto, no va a tener tanto dolor, no va a tener una cirugía de una hora, sino que estamos hablando de cirugías de más o menos 15, 20 minutos, que hacen que sea mucho más fácil y más tranquilo para el paciente. Están diseñados e impresos con tecnología 3D, por eso esta empresa quiere hacer parte de una nueva era de la odontología digital al ser diseñadores, desarrolladores y constructores del futuro de este sector dental en el país y Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos un problema muy grande y es que nosotros apenas a nivel odontológico estamos empezando con la parte de odontología digital, estamos empezando a entrar equipos que nos ayudan a simplificarnos a nosotros los procedimientos con el paciente, pero que en otras partes del mundo, digámoslo así, ya es algo actual. Nosotros en Latinoamérica estamos un poquito quedados en cuanto a eso y hace que sea un poquito difícil como la accesibilidad de estos equipos en el mercado no son tan fáciles de conseguir o son a unos costos elevados, pero pues la idea de nosotros es volver la odontología, sobre todo acá en la Facultad de Odontología del SES, volverlos y darle a los estudiantes herramientas digitales para que ellos se vuelvan expertos en el tema y salgan a hacer lo que en realidad es el presente, que acá en Latinoamérica es un futuro muy cercano, entonces volver ese futuro cercano algo real y eso es lo que estamos haciendo acá, por eso estamos usando herramientas digitales que nos permitan hacerlo como si fuera lo cotidiano. Esta empresa viajará con otras 10 compañías colombianas para ser parte del evento AIT, una iniciativa de los gobiernos de Suiza y Colombia que les permitirá conectarse con empresarios e investigadores europeos con el objetivo de impulsar su crecimiento y consolidarse en el mercado fuera del país. Es un viaje en octubre en el cual en Suiza vamos a tener charlas, sesiones de modelos de negocio, de plan financiero con expertos en cada uno de los temas para nosotros mejorar al interior de la empresa cada uno de estos aspectos. Y finalmente también tenemos la oportunidad, ya que estamos allá, de tratar de expandir nuestro mercado a nivel internacional. La idea es con esta oportunidad que nos brinda el ICETEX de poder llevar la empresa hacia Suiza y presentarla ya ante inversionistas, paneles de expertos y personas que puedan estar interesadas en el sector, ver si podemos empezar a abrir nuestro producto a nivel de Suiza y finalmente en Europa. Otro factor que es importante es el hecho del costo. Digamos que en el mercado encontramos tipos de productos que pueden ayudarnos con diferentes prácticas que se están haciendo en el momento, pero a unos costos demasiado elevados. Estamos hablando de más o menos 300, 400 euros o dólares que hacen que el estudiante o las universidades simplemente decían no comprarlo, ya que es demasiado costoso para un estudiante adquirirlo. Mientras que nosotros lo que hicimos fue dar un producto que puede ser más fácil, más asequible, porque no estamos hablando de costos tan elevados. De la mano del desarrollo tecnológico con el dispositivo TON y las guías digitales para procedimientos quirúrgicos, se encaminan a liderar la odontología digital en Colombia. Nuestro objetivo o plan que tenemos en mente para más o menos cinco años o en un futuro cercano sería primero expandir nuestra empresa a nivel local, generar un mercado que podamos abastecer a todas las universidades de Colombia y luego tener la posibilidad de expandirnos en el mercado internacional. Adicional, también estamos en proceso de crear una aplicación que permita al estudiante no solo tener el modelo físico, sino una aplicación que le permita al estudiante aprender todo lo que tiene que aprender teórico usando una aplicación y poder complementar a TOM, que es físico, con algo virtual y digital. ¡Gracias!